El cielo de Chihuahua fue testigo, el beso que me diste y que te di. La luna de Paná brinco esta noche, como ninguna luna ha brillado para mí. Tus ojos y mis ojos se animaron, con la ciencia que me adoraron. Los amigos y mis amigos se encontraron, ante el amor digno, dentro del bien y el mar. El cielo de Chihuahua la vivimos, bellas amiguitas en el mar. Tus ojos y mis ojos se animaron, con la ciencia que me adoraron, con la ciencia que me adoraron. Toda la mente, nunca nos podremos olvidar. Y si alguien separara nuestras vidas, el cielo de Chihuahua la volvería a contar. En el cielo de Chihuahua, en el río, estrellas para mi desesperar, tus ojos en la luna que alumbra, por Dios te mandó al cristal. Después nos adoramos locamente, ya nunca nos podremos olvidar. Y si alguien separa nuestras vidas, en el cielo de Chihuahua, las volvería a juntar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bravo! Ya veo, ya voy a hacer con María. ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Gracias!